Es una comunidad marginada, no cuenta con servicios que necesitan los niños. Ellos no tienen una aspiración de decir yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, porque no lo ven desde casa también y porque aquí no se ve eso. Queremos muchos apoyos en esta comunidad porque estamos muy marginados. Y ve ahorita, no tenemos ni agua. Y eran cuantos problemas no tuvimos con esto. Por muchos años los políticos de antes en Hidalgo abandonaron a su pueblo. Y hoy estamos viendo los terribles resultados de todo ese daño. En Hidalgo es tiempo de las mujeres. Mujeres que luchan por otras mujeres. Y que le dan la mano a los estudiantes, a los abuelitos y a los más desprotegidos. Yareli Melo, candidata a senadora del Partido Verde por Hidalgo, lleva más de 30 años luchando por ayudar a las personas más vulnerables del Estado. Y hoy de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, van a llevar a cabo el Plan Maestro para la Educación y las Escuelas Públicas de Hidalgo. En los próximos meses, todos los niños y jóvenes tendrán un espacio digno donde estudiar y poder obtener mejores oportunidades. Vamos a trabajar duro por tu familia, por dejarles un buen futuro a tus hijos y vamos a pintar a Hidalgo de Verde. ¿Cuándo pudo lograr la escuela? Fue ahorita el qué, en septiembre fue. Oiga, ¿y cuál ha sido, o veo que le gana la emoción, no? O sea, las lágrimas, ¿de qué son? Fue lo que nosotros, gracias al gobierno, que no fuimos ahora sí, como dicen, humillarse tanto presente que hubo. Y gracias a mí, que no me he gastado ni mi bolsa, logramos a comprar el terrenito aquí arriba, este terreno, y compramos y hicimos la escuela. Y ahorita yo ando viendo que para que la escuela quede bien, porque gracias a Dios, sí, que tenemos nuestra escuela. Veo que su hija, o veo que tiene hijos aquí en la escuelita. Ahorita ya es la última que tengo, ya ella va a salir ya, el último año que ando yo aquí en esa escuela, pero miren cuántos problemas no tuvimos con esto. ¿Qué es lo que quiere para sus hijos? ¿Qué es lo que...? Ahorita, para que disfruten aquí, pues queremos que, por favor, nos apoyaran con algo mejor, sí, para que como falta mucho material adentro de la escuela, falta que arreglar todas esas callecitas que están mal puestas, y queremos muchos apoyos en esta comunidad, porque estamos muy marginados, y veo ahorita, no tenemos ni agua. Estas son las palabras justamente de personas aquí de Zacuala que han estado peleando por la comunidad. ¿Usted nació aquí? Y aquí, de hecho, que aquí está el señor Benino, ellos como habían donado a sus gentes, y puro pleito con ellos, puro pleito, no podíamos, no, aquí es la escuela, nos sacaron de la escuela, y por eso nos surgió comprar este pedazo del hogar, se lo compramos a su mamá de por 10 mil pesos, tanto que el dinero que nos habían dado no era para comprar el terreno, pero como nos surgía para que los niños vivieran, estuvieran tranquilos dentro de una escuela, lo logramos. Aunque me decían que era una calle jerga porque no tenía que ser en mi casa, pues gracias a Dios la escuela se va a hacer para ellos, porque nosotros ya nos vamos, ya no vamos a estar aquí, porque yo, mi hija, ya va a otra escuela, ya no va a estar aquí, ya lo que quede, como yo les dije a los servidores de la nación, es para la comunidad, la comunidad mañana pasada se va a quedar, para otros niños que quieran venir, que vivan en armonía, no con pleitos, no con habladas. Muchas gracias señora Reina. Vamos a darles un recorrido por esta escuela, que sin duda alguna, bueno pues está en una de las comunidades marginada, sin recurso, muy lejos de la zona urbana, vamos a mostrarles un poco, estos son los baños, pero como es una zona en donde han estado mucho tiempo ignorados por las autoridades, pues no hay recursos, es decir, no hay servicios básicos, no hay drenaje, el agua, bueno pues lo podemos ver ahí, está prácticamente descargada, no hay energía eléctrica, están ahí con algunas improvisaciones, de igual forma también, pues de telefonía e internet, ni hablamos, y pues solamente hay un par de salones, uno no se utiliza, este que bueno pues fue hecho, y que se mantiene como una especie de bodega y almacén, y por acá vamos a observar también, el salón que está funcionando, que tiene aproximadamente 6 a 7 niños, todos de esta población de Zacuala, aquí en Huixquilco, Molango, Hidalgo, el día de hoy, bueno pues visitamos estos lugares, para que puedan ver también la otra realidad, que se vive aquí en México, y justamente vamos a platicar, y a pasar con la maestra, que bueno, es parte de los servicios, que se están realizando, aquí podemos ver este salón, que gracias también a las comunidades, han logrado equipar un poco mejor, hay libros, hay material de educación, material didáctico, hay tijeras, han logrado tener todo, para que los niños de preescolar, y de primaria, puedan tener una educación digna, estoy prestando aquí el servicio, más que nada se da cuenta, es una comunidad marginada, no cuenta con servicios, que necesitan los niños, porque realmente lo necesitan, necesitan luz, necesitan agua, necesitan drenaje, ¿por qué? porque todo ello va también, de su alimentación, su salud, todo, o sea no, no tienen nada en realidad, con que contar, para el día de mañana, ellos decir, no pues voy a salir adelante, o sea todo eso también va, y yo lo veo aquí, ellos no tienen una aspiración, de decir yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, porque no lo ven desde casa también, y porque aquí no se ve eso, ¿cómo llega usted, a este pueblo de Zacuala, cómo también se traslada, todos los días, y por aquí cerca? No, ahorita yo me quedo aquí, en la comunidad, yo no me traslado, ¿cuál es la complejidad, de tener, o de dar clases, en estas condiciones? Pues si es complicado, porque diríamos, no tienen todas las herramientas, necesarias, los alumnos para aprender, en cuanto a libros sí, pero si se da cuenta, hay veces que, ahorita la nueva escuela mexicana, está dando mucho de investigación, y entonces nosotros, no lo hacemos realmente, ¿por qué? Porque no cuentan con ello, no cuentan con internet, no cuentan con luz, entonces no se puede. Y usted que está aquí, en Zacuala, nosotros vemos a los niños, nuestra primera impresión es, hay talento, hay capacidad, falta el apoyo. Sí, exactamente, mucho, porque si usted le habla, de un tema, ellos se desenglosan, pero no cuentan con, pues voy a hacer unas diapositivas, o voy a investigar más, y les falta más indagar, para que puedan tener, los conocimientos necesarios. Muchas gracias maestra, la verdad es que, mis felicitaciones para usted, porque es, un gran trabajo, el que hacen ella, y todas las maestras de México, independientemente, de dónde se encuentren, y sobre todo, a qué rango. Muchísimas gracias maestra, dejamos seguir con su clase, y muy amable por atendernos. Obviamente, nosotros, por estas cuestiones, no podemos mostrar el rostro de los niños, pero créanme, hemos platicado con ellos, fuera de cámara, son unos niños talentosos, son unos niños que saben a qué vienen, que tienen esa hambre, por salir adelante, y que esperamos, sin duda alguna, en unos años, poderlos ver. Vamos a acercarnos un poco, porque esta comunidad, es pequeña, y entonces, la escuela está, en un terrenito, elevado, y podemos observar, en estos momentos, ahí se encuentran, algunas de las casas, más adelante, también les estaremos platicando, acerca de cómo se viven, en estas comunidades, y sobre todo, cuáles son las carencias reales, que tienen, en estos servicios básicos, Aún así, todos los días, salen, con el gusto de la vida, y sobre todo, con esa motivación, e impulso, de poder sacar, a sus niños adelante, a pesar de las condiciones, pues es lo que ellos han visto, toda su vida, pero es momento, de que empecemos, con los cambios, y lo primero, es mejorar los accesos, porque para entrar aquí, es increíble, que los niños, y que las señoras, principalmente, tengan que bajar, y subir, 15 minutos, en este tipo, de terracerías, así que, con las imágenes, de Guillermo Medina, y producción, así como, de Badabun Noticias, les informó, Zahid Rodríguez, y que los niños, de sus, sin miedo,